Si con las notas de voz se suele liar parda, imagínate en Navidades. En Neox despedimos el año... El 30 de diciembre. Dando la nota... Damos las caparadas antes que nadie. Con mucho humor. Va a ser muy gracioso. El próximo lunes a las 11, especial las notas en Feliz Año Neox.